¿Cómo le han traído tan deprisa? El equipo médico oyó caer la bomba. Por lo visto, él también. Tórax y vientre prácticamente intactos. Es curioso que siempre se doblen en posición fetal. ¿Qué tiene eso de curioso? ¿Intentan proteger sus órganos genitales? Este muchacho, por desgracia, lo logró. ¿Alguna otra identificación? No, señor. Entonces nosotros asumimos su cuidado. Me ocuparé personalmente de este caso hasta que se haya hecho todo lo preciso. Eso puede ser mucho tiempo, coronel Tillery. No cree usted, capitán, que observar un caso como este bien vale un año de la vida de un médico. Lo que pueda ocurrir es imprevisible. Una parte de su cerebro que no ha sido dañada es la médula oblongada. Y solo por eso el corazón, el motor vascular y el centro respiratorio funcionan. Es decir, está con vida. Es decir, está con vida.